La Falsa del Pueblo Y Leonel Fernández, dueño de la calle La calle está hablando y vibra con él Recoja todo el mundo, que llegó Leonel Se te hizo tarde, va a hablar de la bichuela Y la calle habla, y tú vas pa' afuera Se te hizo tarde, va a hablar de la bichuela Y la calle habla, y tú vas pa' afuera Leonel es el líder que necesitamos A este mal momento que todos pasamos El más preparado pa' un mejor futuro El Leonel Fernández, el camino seguro Se te hizo tarde, va a hablar de la bichuela Y la calle habla, y tú vas pa' afuera Y tú te imaginas que haya que salir A representar a nuestro país Conociendo yo, mis dominicanos Yo te garantizo, con Leonel nos vamos Se te hizo tarde, va a hablar de la bichuela Y la calle habla, y tú vas pa' afuera Se te hizo tarde, va a hablar de la bichuela Y la calle habla, y tú vas pa' afuera Si es que por tus hechos te conoceré En la calle estamos, todo con Leonel Y eso mi hermano, que si te ha fijado El voto más grande, el que está callado Se te hizo tarde, va a hablar de la bichuela Y la calle habla, y tú vas pa' afuera Se te hizo tarde, va a hablar de la bichuela Y la calle habla, y tú vas pa' afuera Creete que el manco espeje, porque está en el agua Leonel Fernández, presidente Con la fuerza del pueblo J18 Y todo el mundo, a votar por el próximo presidente El doctor Leonel Fernández Reina La casilla 18 Con la fuerza del pueblo Se te hizo tarde, va a hablar de la bichuela Y la calle habla, y tú vas pa' afuera Se te hizo tarde